Hola mis queridos artistas, bienvenidos a este video donde explicaré los materiales que vamos a necesitar para las clases de pintura en tela sobre camisetas. Entonces, igual que con los otros videos, tomen nota y ya les voy a gustar. Listo, amores. Entonces les voy a explicar los materiales que vamos a utilizar en pintura, con la pintura de tela sobre las camisetas, ¿vale? Voy a dejar este ejemplo de blancas, vamos a hacer las primeras blancas y luego vamos cambiando de color. Obviamente porque no siempre íbamos a querer una camiseta blanca pintada. Entonces, antes de comenzar, el horario de esta clase va a ser el segundo, ojo, el segundo sábado de cada mes. La primera semana, la segunda semana, ese sábado, esta clase, ¿vale? Entonces, ya teniendo eso claro, les voy a decir, vamos a utilizar pintura de tela. ¿Cuál? La que ustedes quieran. En el momento yo tengo roseta, ¿sí? No es cara para nada. Compré estos tarritos grandecitos para que nos alcancen para varios proyectos, pero también venden otra que se llama oro color, que viene como esta presentación, ¿sí? Si ustedes ya quieren comprar hartos, ¿por qué, profe, otra vez, amarillo, azul, rojo, blanco y negro? Porque sí, aquí se piensa en el bolsillo de ustedes y no les voy a decir, no, y también compren este cafecito y no sé qué, no. Todo lo que podamos aprender de teoría del color, así sea, en acrílicos, los materiales que les dejé, lo de pintura, técnicas tradicionales, o ahorita que vamos a hacer sobre camisetas, vamos a manejar básicamente lo mismo, solo que estas pinturas no se caen de la camiseta y lo vamos a hacer sobre cosas que ustedes utilizan, que pueden vender, que pueden, mejor dicho, explotar esa creatividad. Entonces, teniendo clarito esto, voy a dejar aquí mis colorchitos. Run, 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 sí. Pinceles, los mismos que les dejé en acrílico, sí, están pintando conmigo acrílicos y tienen un set de pinceles así chéveres, redondos de varios tamañitos, sí, pequeños, medianos, un poquito más grandes, y también planos. Entonces, uno pequeño, uno mediano y uno más grandecito. Este es de 12, 10, este es de 6, este es de 10, este es 7 y este es 20 sobre 0, que es súper delgadito, sí, si tienen más pinceles, súper chévere. Ojo, lo mismo que en acrílicos, que pintura en acrílicos, es que los pinceles sean de pelo sintético suave, nada de cerda, nada que al hacer así se les cae. No tienen que ser caros, no tienen que ser caros, pero no tan de mala calidad. Ojo, porque eso también van a decir, profe, es que yo le hago y eso me queda como rayado. También, tienen que revisar el pincel que van a comprar, ¿sí? Si cuidan bien estos pinceles, les van a durar mucho tiempo. Es decir, que cuando yo estoy pintando, tengo mi pintura, plan, la aplico, todo, ah, bueno, mi pinturita aquí, Chan, aquí tengo mi vasito con agua y lo dejo ahí, eternidad y siglo, esto empieza a coger otra forma y se lo tiran. Entonces, terminamos de hacer el proyecto, jaboncito de manos, van a lavar en esta dirección, ¿sí? No así, no, en esta dirección van jugando, van a quitarle el exceso de pintura y luego con gel de cabello, un sobrecito, le van a dar otra vez la formita y lo dejan quietico hasta la próxima clase o cuando vayan a retomar. Pero hagan esto muy juiciosos, sean muy juiciosos con sus materiales, por favor. Listo, esto ya, entendido, lápiz, borrador, paleta de huequitos, ¿sí? Donde vamos a mezclar los tonos, donde vamos a ir haciendo los colores y pueden de dos, dos, mucho mejor. Y ahora la camiseta, cualquier camiseta. Yo compré de esas que venden tres por quince mil, ¿sí? Eh, claramente que cuando ya nos volvamos como más duchas en esto y más duchos en esto, duches, entonces, pues, vamos a comprar mejores calidades en las chaquetas de jeans. Mejor dicho, la idea es que ustedes pueden hacer aquí de todo. Esto que acabo de meter aquí es cartón piedra, ¿sí? A ver, aquí, cartón piedra. Esto, ¿sí? El pequeñito que les he mostrado en los otros videos. Y lo que voy a hacer es, a ver, chun, 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 con cartón piedra es dejar mi tela súper, súper templadita. Para eso puedo utilizar ganchos de la casa. Yo tenía en este momento estos como de oficina que me sirven, ¿sí? Vamos a dejar lo más templadito que pueda, ¿sí? Chan, chun, chun. Acá súper, súper, súper templadito, ¿sí? Bueno, si necesitamos más, pues vamos colocando más ganchitos, ¿vale? Entonces, voy a colocar acá, acá también. Ran, 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 ran. Ahí, perdón, perdón, perdón. Espera que es que los tengo todos acá. Aquí, chun. ¿Sí? Aquí dejamos nuestro diseño. Luego empezamos a pintar y listo. Bueno, después. Y también que vamos a necesitar plancha. Porque luego se pone un trapito, se plancha, para que no se caiga la pintura de tela. Básicamente es eso, trapito, para limpiar pincel, ¿sí? Siempre cuando estemos cambiando. Lo mismo que hacemos en acrílicos, lo vamos a utilizar. Básicamente la misma técnica. Eh, solo que con materiales y esto diferente. Entonces, no siento más. Eh, me cuentan comentarios, ¿vale? Un besito. Dudas, preguntas, comentarios. Acá abajo, estaré pendiente. Un beso. No siento más. 2-4-5-0-4-5-0-4-5-0